Le presento un saludo muy especial. Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle, ¡Viva lo que cree! Cuando una anciana salía de la iglesia, una amiga la encontró y le preguntó, ¿Ya terminó el sermón? No, respondió la anciana. Ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte del sermón. A vivirlo. En la mayoría de los aspectos de la vida no debemos quedarnos solamente en la parte teórica, sino acompañarla con la práctica. Un estudiante de medicina deberá poner en acción los conocimientos adquiridos. Lo mismo ocurre con quienes estudian para ser abogados, periodistas, ingenieros. Estas y otras profesiones tienen como requisito obligatorio hacer prácticas para alcanzar su titulación. No es diferente en el rol de padres, hijos, cónyuges. Se puede leer o escuchar, por ejemplo, cómo ser un buen padre o esposo. Pero si esto no se lleva a la práctica, con una disciplina constante, de nada servirá el conocimiento. En el campo de la religión lamentablemente escasea la práctica de la fe. ¿Cuántos católicos escuchan el mensaje dominical del sacerdote respecto a no consumir alcohol hasta embriagarse? A no usar un lenguaje soés. A no maltratar a su familia ni al prójimo. Pero no cumplen lo que se les enseña. ¿Cuántos cristianos evangélicos una y otra vez oyen sermones en donde se les instruye a no murmurar, a luchar por la unidad, a no defender nombres de líderes y denominaciones, a cumplir con sus promesas, a ser responsables en sus actividades laborales? Pero eso lo tienen solamente en la mente. Saben versículos de memoria, pero están distantes de demostrar con obras su fe. No nos conformemos solamente con oír un mensaje de parte de Dios. Demos el siguiente paso. Es decir, vivir lo que se aprende y se cree. Santiago capítulo 2, versículos 14 y 17 dice, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org WhatsApp más 57 311 830 4162 ¡Hasta la próxima!